La señal de la presencia del álbum en solitario de Jimin BTS, al que ARMY a menudo se refiere como PJM1, se está volviendo más fuerte. ARMY supo de inmediato esto a través de la propia publicación de Jimin BTS a través de Weverse anoche, aproximadamente 1,5 horas después de que terminara el 12 de septiembre. Como se sabe, Jimin se convirtió en el último miembro de BS en desearle un feliz cumpleaños a RM, el líder. El cumpleaños de RMK el 12 de septiembre y este año cumple 28 años según cálculos internacionales. Por lo general, Jimin es uno de los miembros que lo felicita al comienzo del día, que definitivamente no es tan tarde como esta vez. El propio Jimin explicó la razón por la que llegó tan tarde para desearle un feliz cumpleaños a RMBTS. Y fueron sus palabras las que se convirtieron en una fuerte señal de que el PJM1 ARMY había estado esperando durante mucho tiempo. Jimin llegó a Weverse el 13 de septiembre de 2022 alrededor de las 1 y 32 de la madrugada KST o el 12 de septiembre de 2022 a las 11 y 32 de la mañana WIB y publicó muchas fotos de memes del líder junto con mensajes de cumpleaños. No puedo decirle feliz cumpleaños a nuestro Jung, correctamente uu porque está grabando. Feliz cumpleaños a nuestro Jung, escribió Jimin en Weverse. Con este saludo de cumpleaños y todas las fotos recientes de Jimin que lo muestran en el estudio, ARMY, está reuniendo pistas de que su música en solitario, llamada PJM1, puede estar en proceso. Jimin continuó su mensaje y reveló que habló con RM por teléfono para su cumpleaños pero debido a su apretada agenda, no pudo reunirse en persona. Hablé con él pero no puedo felicitarlo directamente asterisco suspiro asterisco tttt, escribió Jimin nuevamente. Jimin termina con una foto de su botella de Coca-Cola y RM y se va con un mensaje final, jjateamo. Jimin escribió de nuevo, ahora que ARMY ha agregado otra pieza al rompecabezas parece que el PJM1 está más cerca de lo que pensábamos. Con, estás impaciente con la presencia de PJM1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!